Esto significa, entiendo yo, que obviamente que habrá algún reajuste a nivel de programas administrativos y que todavía habrá posibles implicaciones, vamos a ver de qué tipo, de aquí en adelante. Ya hubo, desde principios de este año, ya hubo una buena cantidad de instrucciones muy, muy diversas en todo el país. Menciono algunas de las que tengo muy presentes. Para empezar, durante un tiempo largo no se ocuparon las vacantes que estaban como vacantes, se aguantó durante mucho tiempo. De hecho, en este instante, las vacantes que existen, que son muchas en todo el país y que debieron ocuparse en octubre de este año, no se van a ocupar sino hasta principios del siguiente año y eso está generando un montón de economías.